Paz y Vida La última de un instituto que ha hecho cerca de 40 encuestas presidenciales en toda América Latina la CELAC dice que Fajardo tiene el 5,1% que Federico Gutiérrez tiene el 21,4% que Rodolfo Hernández tiene el 21,8% y que el que les habla, Gustavo Petro, tiene el 48% Palabras más, palabras menos si la encuesta está bien hecha estamos a punto de ganar la presidencia este 29 de mayo en primera es el cambio aquí y dadas las circunstancias que ya estamos viviendo los últimos días de esta campaña que comenzó en realidad el año pasado que nos ha llevado a cerca de 80 municipios no he hecho la cuenta definitiva con casi todas las plazas públicas llenas de ciudadanías libres a lo largo y ancho de Colombia comenzamos este año, recuerdo por los puntos más extremos de la geografía nacional Puerto Carreño, Tumaco, Leticia y Nazaret allá al norte en el territorio Guayú y nos ha traído como encícolos concéntricos por todo el territorio nacional hasta llegar a las más grandes ciudades de Colombia en este final de campaña hoy en Medellín aquí estuvimos hace unos meses ya quizás en este mismo lugar hablando de mis propuestas sobre la industrialización que proponía para la ciudad como un mecanismo para lograr mayor prosperidad colectiva mayor justicia social mayor posibilidades de estudio, de educación, de vida para toda la juventud antioqueña aquí dialogamos de la conectividad recuerdo de lo que significaba reemplazar el sistema de gota a gota usurero, mafioso en realidad por un sistema de banca pública y de crédito cooperativo que pudiera ayudar a la señora que hace camisas que hace pantalones que pudiera ayudar al microempresario que pudiera despegar a partir del saber del crédito de la conectividad de banda ancha las nuevas posibilidades de la industrialización de la ciudad de Medellín Dije quizás y no lo digo ahora que estos 40 años en donde en Colombia hemos visto crecer tres economías que son venenosas unas más que otras y que son por las cuales la sociedad colombiana la sociedad colombiana que ha ligado al mundo la del carbón la del petróleo y la de la cocaína venenos los dos primeros legales y más peligrosos que están produciendo el cambio climático que de vez en vez en estas regiones dependientes que son los Andes en Colombia producen la muerte en aquella ocasión habíamos sentido el pésame por la muerte de varias personas en un municipio antioqueño la crisis climática que hace que la humanidad pueda extinguirse definitivamente en el planeta y que nos obliga cuanto antes a separarnos del carbón y del petróleo como separarnos de dos productos que han traído cerca de 40 mil millones de dólares al año a la economía colombiana que los utiliza para importar precisamente lo que pudiéramos producir en Colombia y en Medellín y generar millones de puestos de trabajo decíamos en aquel entonces pareciera que tuviéramos una economía boba que se dedica a recibir dólares para a cambio matar ahogar ramas productivas y puestos de trabajo y hablamos algo también del tercer producto producto que se convirtió el año pasado en el primer producto de exportación la cocaína y demostrábamos así lo he dialogado con la prensa norteamericana con la prensa europea como ha fracasado 40 años de la guerra contra las drogas ahora los norteamericanos ahora los norteamericanos mueren por decenas de miles de sobredosis de otras drogas diferentes a las cuales perseguían en las décadas que han pasado y en América Latina ha quedado un millón de muertos después de 40 años de una guerra contra las drogas fracasadas un millón de muertos aquí 70 mil muertos allá cada año un fracaso construido alrededor de la fumigación de campesinos de la extradición de colombianos y del asesinato permanente entre las bandas multicrimen de un millón de latinoamericanos la mayoría de ellos colombianos y mexicanos un millón como si aquí hubiera pasado una de las guerras de Ucrania o de Libia o de Irak como si por aquí hubiera pasado el huracán de las guerras mundiales un millón de muertos latinoamericanos que si hoy estuvieran vivos con seguridad hubieran aportado en riqueza hubieran aportado en saberes quizás en creación o mínimamente en vida que hoy no existe un fracaso y hablamos y fue quizás el final de ese discurso que si uno mira en el largo plazo estos 40 años que han pasado en Colombia lo que tendríamos que mirar es que creció el carbón exportado creció el petróleo exportado y sobre todo creció la cocaína exportada porque se destruyó la industria porque se destruyó la agricultura tanto se destruyó la industria en Medellín que aquí creció los famosos carteles de los que habla hoy Netflix tanto se destruyó la agricultura en toda Colombia que prácticamente el campo colombiano quedó vaciado de campesinos el campo colombiano quedó ocupado por ejércitos privados que a sangre y fuego regaron la sangre de 200 mil personas y convirtieron a Colombia en un verdadero campo santo ese fue el discurso de la vez pasada propusimos entonces que la industrialización la agricultura el turismo la posibilidad de pensar que la riqueza nace a partir del trabajo humano que la riqueza nace es a partir de la producción y que por tanto la expansión de una nueva agricultura en manos de la mujer campesina de una nueva industria pensada como aquí dijimos en la conectividad subsidiada para el pobre para que acceda al internet en los saberes extendidos en los sistemas de créditos para la economía popular podrían ser la mejor fórmula para desligarnos realmente de los tres venenos que nos vinculan al mundo el carbón el petróleo y la cocaína y hablamos y hablamos que el trabajo humano cada vez más en el siglo 21 ha dejado de ser muscular y cada vez es más cerebral que es el intelecto en crecimiento el que está produciendo la riqueza de las naciones y que la respuesta a cómo superar la pobreza en Colombia a cómo superar este hambre creciente que anega el territorio nacional que la manera de superar la desigualdad social era ni más ni menos la posibilidad de construir una sociedad del conocimiento es decir de elevar el intelecto general de la sociedad la ciencia la cultura y el arte a través en un primer paso de que toda nuestra juventud pudiera acceder a un sistema de educación pública gratuita y de calidad y hablamos entonces del norte de Medellín del lugar que precisamente fue abandonado desde el punto de vista de la inversión pública por los gobiernos del imputado el norte abandonado y que queda atravesado por una desidia de los gobiernos por una soledad de las juventudes por una soledad del pueblo trabajador hubo un alcalde reciente el actual que determinó que el principal prioridad que la principal prioridad del presupuesto público de la ciudad de Medellín debería girar hacia el norte en cierta en cierta forma coincidimos en que el norte de Medellín debería llenarse de sedes universitarias que llenar el norte de Medellín de la educación del saber de la cultura del arte de sedes de banda ancha de posibilidades de crédito para la economía popular podría ser el mecanismo desde el norte para industrializar la ciudad de Medellín de un combate el devolver las empresas públicas de Medellín realmente públicas impedir que un grupo privado de intereses muy poderosos eso sí se apropiara de lo que es público se apropiara de lo que le pertenece a la totalidad del pueblo de Medellín incluida su juventud incluida sus mujeres incluido el pueblo trabajador del norte de Medellín una discusión que yo ya había adelantado y otras personas más en mi caso en la ciudad de Bogotá alrededor del papel que debe tener el reciclaje del papel que deben tener las empresas públicas para garantizarle a la ciudadanía derechos fundamentales y universales se creyó que la ley que tenía que imperar en Colombia que la decisión oligárquica que tenía que cumplirse al pie de la letra es que las cosas de la gente se volvieran cosas de los poderosos es que se expropiara los bienes comunes de la gente las empresas públicas el espacio público la existencia pública el erario que es público por definición a manos de las personas más poderosas del país allá el dueño del banco más grande aquí los dueños del banco segundo más grande en competencia como si el agua como si la calle como si el derecho a educarse como si el derecho a pensionarse como si el derecho a ser atendido científicamente si el cuerpo no da más si el cuerpo se enferma el derecho a la salud como si esos derechos que son intrínsecos a la esencia de cualquier persona por ser ser humano quedaran expropiados de la persona del habitante del ciudadano y de la ciudadana colombiana les expropiaran sus derechos y los convirtieran en negocios poderosos de particulares que más poderosos se vuelven con el robo de las cosas públicas a mí me destituyeron durante un mes manifestaciones del pueblo permanentes hasta lograr las decisiones judiciales hicieron devolver el respeto al voto del pueblo bogotano en aquel entonces hoy yo diría que algo similar está pasando en Medellín hoy diría que se quiere expropiar el bien común para volverlo simplemente un negocio de particulares que se quiere expropiar los derechos de las gentes que se quiere expropiar la libertad las libertades el poder de decisión autónomo y soberano de una ciudadanía que por no coincidir con los intereses de las personas que se creen con el derecho divino de quedarse con la riqueza de depredar la naturaleza y de depredar los seres humanos entonces se expropian a los pueblos de sus derechos políticos fundamentales el derecho a elegir y el derecho a ser elegido también Medellín la segunda ciudad del país está viviendo lo que vivió la primera ciudad del país la capital la expropiación del derecho al voto que al final es la expropiación del derecho a ser libres la destitución o suspensión transitoria o no del actual alcalde de Medellín Daniel Quintero elegido popularmente por una funcionaria que jamás fue elegida popularmente por una funcionaria que no es juez de la república y que al sustituir el mandato popular por una resolución burocrática que anula e irrespeta el voto popular rompe con la esencia central de los derechos humanos que se ha estatuido en el mundo y que en América tiene cuerpo jurídico como parte de la constitución nacional en la convención americana de los derechos humanos que prohíbe quitarle los derechos políticos a una sociedad los de elegir y ser elegido que prohíbe quitarle a un ciudadano o a una ciudadana elegida sus derechos políticos derivados del mandato popular si no es por sentencia de un juez penal es decir porque cometió un crimen y fue juzgado de acuerdo a las leyes judiciales del país si se prohíbe quitarle el voto popular su mandato si se prohíbe irrespetar a los votantes a las votantes al pueblo elector y si se prohíbe quitarle los derechos políticos al alcalde de Medellín entonces hoy hay que decirlo así estamos viviendo una dictadura un régimen tan parecido tan similar como el del vecino país cual la diferencia entre Duque y Maduro pregunto yo son hermanos gemelos en el mismo régimen con la misma acción con el mismo sistema económico con las mismas querencias políticas allá mataban jóvenes aquí matan más jóvenes porque simplemente salen a protestar entonces hoy tendríamos que hablar ya no sólo de una política antidrogas más eficaz a través de una política de industrialización de Colombia a través de una reforma agraria que permita que la familia campesina se pueda enriquecer y pueda ser incluida como sujeta de derechos dentro de la sociedad colombiana aquí no solamente tenemos que hablar de los derechos a la educación a la pensión como lo hemos hecho en estos 80 actos de contacto con el mundo electoral colombiano a través de la plaza pública con el pueblo de Colombia de frente sin titubeos sin temores y sin cansancios que nos dominen sino que tenemos que hablar de quizás algo todavía más profundo de la democracia y de la libertad lo que está pasando en Medellín en estos momentos y lo que se cierne sobre toda Colombia porque no es un hecho aislado sino que está encadenado a lo que la encuesta que yo mostré al principio de esta intervención de vela y es que ellos están a punto de perder el poder y creo que esto hay que examinarlo a profundidad lo que está a punto de perder el poder es una oligarquía un grupo pequeño de personas que se creyó dicen que son 40 familias en estos 200 años de vida republicana que han pasado que se creyó con el derecho divino usurpado de heredar el poder entre padres entre abuelos bisabuelos hijos y nietos familias que tienen presidentes en todo el linaje y que atraviesan toda la historia nacional un grupo pequeño pero poderoso que ha usurpado el poder político en Colombia con una sola intención enriquecerse robarse el estado asesinar al pueblo un grupo un grupo pequeño indolente que no le interesa si el niño o la niña del obrero de la mujer que sale a la economía popular a vender arepas o jugos o tintos tiene desnutrición se muere de sed se muere de amor no les interesa la gente de Colombia no les interesa en un país tan encantador una verdadera explosión de la vitalidad de la vida que la gente se muela de hambre que el hambre ya no alcance solamente al 5 sino al 10 al 15 al 20 al 30 por ciento de la población colombiana un grupo que ha decidido simplemente enriquecerse con el erario con los bienes comunes un grupo oligárquico que está compuesto en realidad hoy de gente incapaz de ladrones de rateros como dicen decía mi abuela y mi mamá rateros del erario rateros de los derechos rateros de la libertad rateros con poder el ratero con poder que se roba lo que es común solo puede llegar al poder a través de tres mecanismos o engaña al pueblo o aterroriza al pueblo o compra al pueblo los tres mecanismos que han puesto a circular en estas elecciones que están a punto de terminar engañar al pueblo diciéndole a la señora con necesidades básicas insatisfechas que es que Petro le va a quitar el subsidio de familias en acción 160 mil pesos al mes cuando lo que hemos dicho es que vamos a subirlo al salario mínimo que entregado a la mujer cabeza de familia madre de hijos en la primera infancia nos pudiese permitir que tanto la mujer como los hijos pudieran salir de la línea de pobreza y que los hijos los niños las niñas pudieran tener leche y pan pudieran tener la alimentación que les permita no comerse el cerebro como le sucede a los niños desnutridos por medio del cual además pierden al comerse el cerebro internamente la capacidad normal de pensar de manera irreversible yo le decía al país es que estas estadísticas del DANE que nos muestran que uno de cada cinco niños menores de siete años tiene hambre en Colombia lo que está produciendo es que al perder la capacidad del pensar de manera irreversible lo que estamos es condenando el futuro de la nación esos niños y esas niñas serán la nación colombiana dentro de veinte dentro de treinta años y lo que ha hecho gobierno de hoy lo que ha hecho esta sociedad de hoy quizás es permitir que la nación colombiana entonces en treinta años no tenga la misma capacidad de pensar que cualquier otra nación del mundo es decir que se nos vaya por entre los dedos de la mano el concepto mismo de la nación engañar al pueblo para perpetuarse en el poder y seguir matando de hambre al pueblo engañar al pueblo diciéndole por ejemplo que vamos a quitar las asignaciones de retiro de la policía cuando lo que queremos es que públicamente los indicadores de la seguridad no tengan que ver con bajas y con muertos con jóvenes asesinados en las calles y en las veredas de Colombia sino que los indicadores de seguridad tengan que ver con cuantos jardines infantiles abrimos con cuantas escuelas abrimos con cuantas sedes universitarias abrimos en todo el territorio nacional con cuantas viviendas el gobierno le entregó a los agentes de policía o a los soldados de la patria a cuantos que quedaron heridos realmente los condujo a tener una vida digna después de las heridas los indicadores de la seguridad para que sean eficaces tienen que ser indicadores que cuenten vidas y no que cuenten muertos a lo largo y ancho del país he tratado de demostrar que la seguridad de Colombia que las posibilidades de la paz que el que una madre pueda dejar que su hija salga y tenga tranquilidad cuando aborta un bus cuando camina una calle oscura o su hijo cuando sale al barrio a estudiar o a buscar el que hacer y que no regresen a tabú esa seguridad que necesita la madre en Colombia que necesita la sociedad en Colombia se mide no en muertos se mide en vidas que un espero es más importante que un fusil que una escuela un jardín infantil es más importante que una cárcel que una sede universitaria es más importante que un cuartel que un libro siempre siempre será más importante que un bombardero de guerra o que un tanque las sociedades que cambian la universidad por las cárceles las sociedades que cambian las universidades por los bombarderos y aplauden entonces las bombas y las muertes son sociedades suicidas son pueblos que han transformado en rebaños son pueblos que al ser rebaños solo van al matadero la voz que aquí hemos levantado en esta campaña y en los últimos años llevo yo casi toda mi vida en este esfuerzo pero era escuchado hasta ahora la voz de Francia la voz de esta campaña de estos pueblos que nos han acompañado hoy son como campanas que anuncian el presente y el futuro estamos doblando las campanas decía la novela las campanas doblan por quien por quien doblan las campanas yo creo que hoy están doblando por una clase política corrupta yo creo que están doblando las campanas y suenan en todos los horizontes y rincones de la patria porque vamos a derrocar el régimen de la corrupción en Colombia yo creo que las campanas están doblando por una clase que no va a seguir gobernando a Colombia porque le llegó el momento de gobernar al pueblo yo creo que las campanas doblan en Colombia por el hambre por la injusticia social por la desigualdad yo creo que las campanas doblan en Colombia por la guerra porque vamos a hacer trizas la guerra en Colombia el cambio que proponemos este 29 de mayo tiene que ver con recobrar la libertad esa palabra que hemos olvidado pensando que es que la tenemos miren pueblo de Medellín que tan falsa era la creencia de que vivíamos libres cuando una señora adicta al gobierno de Duque le quita al alcalde que eligió el pueblo cual libertad cual poder de decisión si el poder de decisión no coincide con el querer de los poderosos entonces no son los poderosos los que cambian de opinión sino que son los castigos sobre el pueblo lo que se produce quitándoles sus derechos fundamentales su libertad los que hoy tienen el poder quieren quitarle la libertad a la gente la libertad de crear estudiando lo que se les dé la gana la libertad de trabajar teniendo las condiciones para poder trabajar como el crédito como el saber como el espacio sea virtual sea real como la tierra y el agua si es que estamos en el campo lo que hoy estamos observando es una clase política asustada están asustados fíjense asustados no porque les vayamos a hacer algún daño porque nosotros no respondemos como ellos si lo hicieron nosotros no chuzamos teléfonos Gutiérrez está equivocado que aburrido sería escucharlas conversaciones políticas de Gutiérrez habiendo tantas cosas interesantes que leer están asustados nosotros no nos vamos a vengar lo dijimos una y otra vez no vamos a hacer lo que ellos nos hicieron no vamos a perseguir sus familias todos ciudadanos ciudadanas que haya votado por Uribe en este siglo o por el que dijo Uribe o por el que ahora va a decir Uribe que parece ya no va a ser el exalcalde de Medellín no va a ser perseguido por nosotros van a ser respetados en sus bienes en sus vidas en su dignidad si quieren ser la oposición del gobierno del cambio por la vida serán protegidos serán cuidados serán escuchados cada vez que quieran hablar jamás a una manifestación de la oposición le enfrentaremos el ESMAD para que apunte directamente a los ojos y mutile a los jóvenes o a las personas que allí pertenezcan jamás los conduciremos a las cárceles si se ganan las alcaldías de tal o cual ciudad respetaremos la decisión popular así esos alcaldes piensen de manera diferente a nosotros nosotros hicimos la constitución del 91 y allí construimos un concepto que queremos volver realidad en la historia de Colombia el concepto del Estado Social de Derecho y respetaremos y construiremos el Estado Social de Derecho en favor y en beneficio de las minorías que se conviertan en la oposición al gobierno del cambio respetaremos esos alcaldes los llevaremos a dialogar con nosotros estableceremos proyectos comunes de inversión si se acomodan al plan nacional de desarrollo si buscan la electrificación del transporte si buscan generar energías limpias si buscan construir escuelas y universidades si buscan alimentar a los niños y a las niñas si buscan igual que nosotros construir libertad derechos y democracia demostraremos a Colombia lo que significa un gobierno democrático no vamos a hacer lo que ellos hicieron entonces porque soy uribista decían nos tiramos a los que no son uribistas eso no es una democracia nosotros que somos progresistas si salimos elegidos a la presidencia de Colombia este 29 de mayo gobernaremos para los uribistas y para los progresistas para los que no tienen partido para los que no hayan votado y para los que han votado vamos a demostrar que es gobernar en democracia esa demostración que en mi opinión es lo que puede construir la libertad de Colombia la reconciliación nacional las posibilidades de garantizar los derechos y las libertades de toda la ciudadanía esa manera de gobernar en mi opinión es la que puede construir con mucha eficacia la paz de Colombia porque si quieren saber cuál es nuestro principal objetivo en estos cuatro años que se avecinan es el de lograr que por primera vez en la historia de Colombia se pueda tener una era de paz comenzarla allí es lograr que ya no existan estas generaciones a las cuales yo mismo pertenecí y la de mi padre y la generación de mi abuelo y de mi bisabuelo que siempre vivieron en medio de la violencia y de la guerra una guerra eterna una violencia infinita como si la historia de Colombia fuese sinónimo de la violencia fratricida y no es así los colombianos no tenemos en nuestros genes la violencia los colombianos lo que no hemos podido es construir una nación los y las colombianas lo que no hemos podido es tener oportunidades bajo los cielos de la tierra lo que hemos tenido a lo largo de estos dos siglos de vida republicana es exclusiones permanentes es violencia permanente es quizás engaños y manipulaciones alguna vez una parte del pueblo antioqueño esclavizado porque aquí hubo esclavitud fue conducida armada con las tropas esclavistas de los payaneses a rodear a Bogotá ese día en 1851 derrotaron una rebelión obrera artesana y derrocaron el presidente de los artesanos que era un presidente indígena el general José María Melo que fue el último oficial comandante en jefe del ejército libertador porque el general borrero al frente de los esclavos armados que venían de Antioquia decidió a través de un decreto exterminar poner fin al ejército que nos había dado la independencia nacional porque estaba configurado de indígenas de negros de gente mestiza y que eran lo que querían derrocar un gobierno que estaba protegiendo la producción de paños con lanas colombianas de las importaciones libres de paños ingleses miren que paradoja de la historia la industria textil terminó fortalecida de carácter nacional fue en la ciudad de Medellín enorme equivocación la de ese entonces en donde hicieron que una parte del pueblo esclavizado derriara contra otra parte del pueblo liberado que negros esclavos se alzaran en armas dirigidos por blancos a destruir obreros artesanos un pueblo enfrentado a otro pueblo cuando al final de esas luchas se decidió libertad total a los esclavos la propaganda política conservadora decía que como era posible que los esclavos se dejasen liberar si los esclavos estaban mejor y comían mejor siendo esclavos que personas libres y llegaron a poner en la ley que el esclavo era propiedad privada y que al liberarlos se estaba haciendo una expropiación y que por tanto el Estado colombiano debía indemnizar a los dueños de esclavos porque se les había quitado su propiedad privada así pensaban las élites que dirigían a Colombia así pensaban aquellos que nos ordenaban en ejércitos para matarnos los unos a los otros así enfrentaban un pueblo pobre contra otro pueblo pobre así destruyeron incluso las posibilidades de la industria nacional y las posibilidades de un ejército libertador democrático así destruyeron la democracia la libertad la posibilidad de que el pueblo legítimamente tomara sus decisiones hoy hay esclavos de nuevo hoy pretenden que al pueblo de Colombia se le transforme en siervos hoy hablan de proyectos de ley para hacer que la gente trabaje por horas para ser explotados aún más que bajo la forma de los contratos de dos meses por medio de los cuales un trabajador o una trabajadora jamás tiene estabilidad laboral hoy también nos vienen conduciendo a estados parecidos a una esclavitud invisible a una servidumbre invisible hoy lo que ha pasado en Medellín al quitar el derecho del voto del pueblo medellinense es precisamente un mensaje en donde las élites del poder en Colombia le dicen a los pueblos que son siervos que no tienen libertad que no tienen derecho a decidir soberanamente hoy de nuevo quieren enfrentar pueblos contra otros pueblos gente pobre contra otra gente pobre para que ellos sigan gobernando hoy de nuevo los quieren volver triza la paz y hundirnos y ahogarnos en la violencia el cambio que proponemos es no dejarnos engañar más el cambio que proponemos es no dejarnos manipular más el cambio que proponemos en función de construir una economía productiva en función de construir una sociedad de derechos y libertades en función de construir una sociedad del conocimiento en función de construir una era de paz en una sociedad democrática justa y libre ese cambio tiene que ver entonces con la libertad misma este 29 de mayo es en realidad no un día en donde se cambia un presidente por otro una sonrisa por otra un señor más gordo por quizás uno menos gordo uno más simpático por uno más antipático ¿no? lo que se cambia este 29 de mayo es la historia de Colombia no simplemente un presidente lo que sucederá este 29 de mayo es un grito de libertad de emancipación del pueblo y no necesitamos de armas no necesitamos de odios ni de venganzas ni todos los fusiles que hay en Colombia legales e ilegales juntos podrían producir este cambio que si puede producir un esfero miren como es más importante un esfero que un fusil si los esferos en manos de millones de colombianas y colombianos se acercan a ese tarjetón electoral en las urnas con los dueños del esfero las dueñas tranquilos alegres unidos firmes decididos entonces marcará ese esfero una X sobre el rostro de Francia y de Petro y por millones por 10 millones por 12 millones marcarán no solamente a Francia y a Petro sino marcarán el cambio de la historia de Colombia marcarán un día de libertad el 29 de mayo es el grito de la libertad de Colombia que yo quiero que se vuelva mayoritario en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia que Medellín avance sin temor de pasados que lo llevaron a la esclavitud que quizás ultrajaron su nombre en épocas recientes que quizás llevaron al pueblo medellinense a secuelas de violencia terribles a toda Antioquia a toda Colombia que ojalá ahora este 29 de mayo el pueblo medellinense pueda marcar con una X y un simple esfero inofensivo dedicado a escribir palabras poesías quizás quizás fórmulas matemáticas una X una X por la libertad una X por el cambio de Colombia que Medellín grite unánime ojalá por la libertad de Colombia la libertad de Medellín la libertad del pueblo la libertad de la paz libertad 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 es la consigna que es la esencia de un verdadero cambio político en Colombia yo me comprometo hasta donde las energías me den hasta donde mi fuerza vital alcance a abrir caminos conjuntamente con mi pueblo que sean caminos de paz que sean caminos de fraternidad que sean caminos de justicia que sean caminos de libertad que viva que viva Medellín humana que viva Antioquia humana que viva Colombia potencia mundial de la vida me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente te quiero mucho Medellín gracias señor presidente este sombrero el sombrero antioqueño representa los millones de campesinos que a diario labran la tierra hombres y mujeres que de sol a sol trabajan y que tenemos nuestra esperanza puesta en usted estos gobiernos nos han visto a los campesinos como ciudadanos de tercera usted nos va a devolver la dignidad por eso los millones de antioqueños hombres y mujeres gritaremos Petro presidente presidente este sombrero me ha acompañado por todo el departamento y en todos los rincones de Antioquia y me ha convertido en la representante a la cámara más votada de toda la historia de Antioquia como símbolo y augurio de que vamos a ganar en primera vuelta los antioqueños le hacemos entrega arriba de las banderas familia de la renovación antioqueño las banderas los antioqueños le hacemos entrega de nuestro símbolo antioqueño el sombrero el sombrero señor presidente presidente desde anoche más de 5 mil hombres y mujeres se trasladaron de diferentes partes de este territorio antioqueño desde el Urabá desde el Bajo Cauca desde el Oriente desde el Occidente y por supuesto desde Medellín esa es la familia de la renovación coordinada por el senador Julián Bedoya por el diputado Hernán Torres por la representante María Eugenia Lopera y quien le habla y hoy queremos entregarle a usted este carril Jericuán que lo porte que lo luzca y que estamos seguros y convencidos que el próximo domingo gritaremos la victoria porque Petro va a ser presidente en primera vuelta que viva Gustavo Petro gracias senadores congresistas de la nueva bancada muy amables gracias a todas todos ustedes Isabela Don Freddy gracias fuerte el 29 de mayo nos volvemos a encontrar gracias en primera 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 Está el cielo, está el cielo en el cero. La paz, que viva Medellín humana, que viva el cambio por la vida, Colombia potencia mundial de la vida, te quiero mucho Medellín, me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! 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 Agradezco a Antioquia por haberme colocado la segunda votación más grande de todo el país Y hoy convoco a ese 52% de la población que somos las mujeres de este país Si las mujeres nos ponemos de pie, podemos hacer de Colombia un mejor lugar Y decir que sí, podemos con la diferencia, con la diversidad de lo que somos, cambiar este país Gracias por asumir este momento, por reconocer que Antioquia es mujer Vamos de la resistencia al poder hasta que la dignidad ¡Que la costumbre! Si Antioquia cambia ¡Cambia cambia! ¡Cambia cambia! El lenguaje del gobierno que va a ser elegido será el lenguaje del entendimiento, de la concertación, del pacto Y alogaremos para resolver los problemas de la sociedad con todo el mundo Gobernaremos para quienes votan por nosotros y para quienes no votan por nosotros Seremos un gobierno de la paz y de la vida Y paz y vida traeremos a Medellín y Antioquia Medellín se merece una segunda oportunidad Como toda Colombia bajo los cielos de la tierra Medellín se merece una segunda oportunidad Que esa segunda oportunidad Son las oportunidades de la vida Son las oportunidades del trabajo Son las oportunidades de la vida y de la paz ¡Que viva Medellín humana! ¡Que viva el cambio por la vida! ¡Colombia potencia mundial de la vida! ¡Te quiero mucho Medellín! ¡Te quiero mucho Medellín! ¡Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente! SUBTITULO PORолen